... ...nos encontramos aquí en el stand Linares... ...digamos este es el cuarto año que me pongo con mi stand... ...vendiendo cosas de Linares, antiguas de hace ya muchos años... ...pero bueno y otras incluso ahora de más actualidad... ...pero hay una recopilación de muchas cosas... ...todo ello relacionado con nuestro Linares... ...aquí tenemos, podemos comprar desde un clásico abanico... ...de toda la vida de Dios... ...a los llaveros del Nazareno y la Virgen del Linarejo... ...llaveros del Linares, llaveros del Minero... ...luego también tenemos DVDs caseros... ...en este caso que los hago yo... ...que se ven todos Linares con música... ...también le podemos ofrecer láminas grandes del Linares antiguo... ...luego también tenemos postales de Linares de las minas... ...hechas por mí, realizadas por mí... ...otras de postales de Linares también... ...en fin, un gran surtido de muchas cosas... ...también tengo cuadros traspasados de alóleo... ...láminas grandes con el Nazareno y la Virgen de Linares... ...de Linares, y la verdad que tiene mucha aceptación... ...sobre todo ya no solamente de personas... ...un residente que viven aquí en Linares... ...sino gente de Linares que... ...que por circunstancia emigraron en los años 60-70... ...que vuelven ellos o vuelven sus raíces... ...digamos sus hijos, sus vástagos... ...y después de un desayuno aquí enfrente que tenemos... ...el kiosco de la Merche, pues bueno... ...se acercan, ven cosas... ...que las ven muy interesantes y se las llevan... ...y así gracias a Dios... ...poco a poco vamos saliendo del tema... ...y llegando a final de mes... ...que cuesta mucho llegar a final de mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!